Vamos a compartir una linda historia de Paula Bernini. Una más, ¿no? Porque sale Paula y siempre nos trae estas historias hermosas. Vamos a compartir la historia de Ludmila. Tiene 10 años, es hipocúsica y recibió un implante que realmente le cambió la vida. Porque además ella es amante de la música, la música es su que habla tierra. Pero mirá, conoce la historia de Ludmila. Este es Melody y este es Max. ¿Y cómo sabes cuál es cuál? Por los ojos me lo regalaron. Uno a Melody en la operación y a este porque yo lo quería. ¿Uno te lo regalaron en la operación de qué? De esto. ¿Qué tenés? ¿Qué te permite ese implante a vos? De escuchar. Desarrolló tanto el oído izquierdo, al no tener audición del lado derecho, durante 9 años desarrolló muchísimo el oído izquierdo y no nos dábamos cuenta. De hecho, el oído ella lo tiene hiperdesarrollado. Escuchaba cosas que nosotros no a veces. Pero ¿qué pasa? Tenía obstruido ese oído y ya no escuchaba. ¿Del oído que no escuchaba, no escuchaba nada? Nada, no porque no tiene nervio auditivo de ese lado. Entonces, este implante de transmisión ósea, ella escucha ahora a través de vibración ósea. ¿Este implante que te pusieron, te cambió la vida a vos? Sí. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, yo no me tenía que sentar adelante o a veces cuando mi mamá me hablaba, yo no sabía dónde estaba. Y mi mamá estaba acá, le decía, hola, y yo pensé que no estaba allá. Y también siempre respondía, ¿qué? Estando en casa, por ejemplo, yo la llamaba y ella por ahí me decía repetidas veces, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Y por ahí cuando ella venía donde yo estaba, se iba por otro lado. Por eso yo estaba en la cocina, la llamaba y ella se iba al living o se iba a la habitación. Es como que no podía percibir de dónde venía el sonido. Al irse a dormir, lo mismo, por eso se acostaba sobre su oído izquierdo. Y yo le hablaba, levantaba la cabeza para preguntarme qué. Al principio los estudios daban como que tenía tapones de cera. Ella todos los años me llevaba a sacar un tapón de cera que tenía acá. ¿Acá era? Sí, era acá. Sí, acá. Y siempre me preguntaba, ¿ahora escuchás mejor? Y ella me decía, sí. Hasta que un día me llevó y bueno, me sacaron el tapón y me decía, ¿ahora escuchás mejor? Y yo le dije, no. Y ahí empezaron los estudios. ¿Y te arrepentís de haber ido a su operación o...? No. Al principio decía que no hacía falta operarme, pero después no dije más. ¿Y pasar por la operación es difícil? Doloroso no es porque me pusieron la anestésia. ¿Cuándo te lo pusieron la primera vez que empezaste a escuchar todo? ¿Qué pensaste? Pensé que... Dije, guau. ¿Qué es lo que van a ir a hacer a Viena? Allá la invitaron a participar de un festival, un festival de la música que organiza Medel. Así que ella va a participar con otros artistas. ¿Qué vas a cantar? ¿Ya sabés? ¿Mandaron partituras o algo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. El himno de la alegría. ¿En inglés? En inglés, quizás en español, y una parte en alemán. A ella le fascina cantar. Le encanta, le encanta cantar. Desde chiquita, bueno, ella hace clases de canto desde los tres años, hace comedia musical. Siempre como que estuvo muy fomentado la parte artística, digamos, o sea, el canto, el baile. Ella está en casa, aburrida canta, está contenta canta, la reto, va y canta. Siempre es como que su cable a tierra es la música. ¿Qué le decimos a todas las personas que tal vez no escuchan un oído o no escuchan? ¿Qué es el canto? Qué linda historia, ¿eh? Es muy hermosa. Hermosa como descubre ella que le hacía falta cuando crea que no. Me encantó. Está igual.